La historia que le vengo a contar es de una persona pública, cuya riqueza mala vida y bienestar material eran proporcionales al odio y repudio de la sociedad. Su vida, controlada por una avaricia desenfrenada, había llegado a límites insoportables. No había formas ni manera que el dinero le diera el reposo y el sosiego que su reseca alma anhelaba. No fueron suficientes las cifras que compran la fortuna en soledad, amistades frágiles y amores pasajeros. Los caprichos risueños no pudieron impedir que las verdaderas necesidades prevalecieran imponiendo la implacable ley de la insatisfacción. Lo había sacrificado todo para tenerlo todo. Y ahora, en la cima de la abundancia, se da cuenta de su profunda pobreza y de su miserable vida. La historia que estaremos viendo hoy es de una persona pública cuya riqueza mala vida y bienestar material eran proporcionales al odio y repudio de todas las personas que le conocían o habían sido perjudicadas. Su vida, controlada por una avaricia, había llegado a esos límites. Un buen día, el polvo de las calles de su pueblo fue levantado por las multitudes frenéticas detrás de un predicador ya conocido, pero no visto por todos. El bullicio tocó a su puerta y él, movido por la curiosidad, sale al encuentro. Caminaba deprisa, tratando de abrirse paso como podía, a veces corriendo entre la gente que esperaba con ansia oír o ver lo que Jesús diría o haría. Ese día, todo sería diferente. Acostumbrado a la hostilidad y al rechazo, notó que las miradas de odio hacia él habían desaparecido porque nadie advirtió su presencia aquel día. Sabiendo las limitaciones propias de su naturaleza humana, atrapado entre la curiosidad y la necesidad, se acercó al único aliado que lo ayudaría para ver al maestro. Un árbol. Le presento el encuentro de Jesús y Saqueo. Leamos pues la Biblia en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 5. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 5, dicen de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos o publicano y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Señor, añada bendición a su palabra. Gracias, Señor, porque podemos ir a tu palabra. Ayúdanos a compartirla, pero a compartirla sobre la base de lo que ella verdaderamente dice. Y permítenos, Señor, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús sale de Capernaum rumbo a Jerusalén, donde tiene una cita con la muerte, donde va a morir en la cruz. Jesús. Y en este recorrido, Jesús hace varias escalas por distintas ciudades. Y una de esas ciudades es la ciudad de Capernaum. Una de las ciudades más antiguas de toda la región que hoy nosotros conocemos como Palestina. Es una ciudad hermosísima. Era residencia de Herodes y de algunos de sus descendientes. Había allí un gran hipódromo, anfiteatro. Según lo que nosotros encontramos en el segundo libro de las crónicas, capítulo 28, versículo 15, se le decía también ciudad de las palmeras. Era una ciudad preciosa. Estaba ubicada exactamente a dos kilómetros de la Jericó que hoy conocemos y que pertenece a los territorios de Cisjordania. Cuando pasa por Jerusalén y que va rumbo a la región norte, se puede ver toda la ciudad de Jericó, pero es otro país. Y esa ciudad de Jericó está aproximadamente a unos 30 kilómetros de la Jerusalén que nosotros hoy conocemos. El general Marco Antonio les regaló Jericó a Cleopatra en un arrebato de amor y pasión. Flavio Josefo dice de esa ciudad de Jericó que este país era famoso por su bálsamo, esta ciudad famosa por su bálsamo, que era el medicamento más preciado que había allí y que sólo crecía allí la materia prima. El lugar también tenía palmeras, muchas en número y una excelente variedad de especias cotizadas en todo el mundo antiguo. Jericó era una ciudad rica, lo cual era una plaza muy apetecible, no solamente para el imperio romano, sino también para los recaudadores de impuestos. Nuestro Señor Jesucristo se abre paso entre las multitudes que han advertido ya su presencia y a medida que se va acercando a la ciudad, pues se hace más lento el paso. Toda la ciudad está conmovida por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere ver a Jesús, todo el mundo quiere escucharlo decir algo. Una mujer con un niño entre los brazos, un padre con un niño enfermo, personas perturbadas por demonios son llevadas para ser alcanzadas por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere oír su voz, todo el mundo quiere su toque, todo el mundo quiere su bendición. Ya dentro de la ciudad y caminando por sus estrechas calles parece que el avance se hace cada vez más lento. Ya nuestro personaje saqueo sabe que Jesús va a pasar por allí y por lo tanto trata de abrirse paso en la multitud para ver quién es Jesús. Y eso es lo que dice el texto bíblico. Saqueo trataba de ver a Jesús. Todos, hombres, mujeres, ricos y pobres han salido al encuentro. Sanos y enfermos, jóvenes, mujeres, viejos, hombres, todos quieren al Nazareno. Todos tienen una necesidad, todos tienen un motivo y una historia. Sin embargo, una situación inesperada está a punto de suceder. Un grito provoca el silencio, una invitación genera un escándalo y un al muerto produce un rechazo. Todo tiene que ver con Jesús y saqueo. Paradójicamente e irónicamente, el nombre saqueo viene del griego sacayos y este del hebreo que significa puro o justo. Y es una paradoja porque ni de justo tenía una jota, ni de puro tenía una p. saqueo. Saqueo, dice el texto, era el jefe de los publicanos. Por eso me tomé el tiempo en explicar dónde estaba saqueo. No era un simple publicano, era el jefe de todos ellos. ¿Y cómo funcionaba el sistema tributario romano? Roma se había extendido por todo el mundo antiguo. Hubo resistencia de los países nórdicos, lo que nosotros conocemos como los vikingos y otros reductos aislados, pero prácticamente toda Europa y África estaba conquistada por los romanos. Y Roma lo que hacía es que subcontrataba a personas de los lugares donde ellos conquistaban para que esas personas, esos lugareños, esos nativos se encargaran de cobrar los impuestos. En otras palabras, las autoridades fiscales romanas contrataron a saqueo que probablemente era de esa región de Jericó, que conocía todo el entramado, que conocía la idiosincrasia de las personas, conocía a los mercaderes, conocía a los empresarios, conocía a todo el mundo y este a su vez hacía su equipo contratando a otras personas que les rindieran cuenta a él. Es decir, de Roma a saqueo y de saqueo a todos los demás colectores o recaudadores de impuestos que eran llamados publicanos. Por lo tanto, la riqueza de saqueo era invaluable, porque los publicanos normalmente eran ricos, pero los jefes de los publicanos eran más ricos todavía. Y Roma, según las características de la región, ponía una cuota que ese jefe de los publicanos tenía que aportarle a Roma. Y todo lo que ellos conseguían por encima de esa cuota que tenían que tributarle a Roma, ellos podían obtener lo que quisieran. Por eso los publicanos se acercaban a los contribuyentes y le pedían de más. No era un tiempo como lo vemos ahora, de que hay ciertos cánones, ciertos controles, que hay noticias, que hay denuncias, que hay periódicos. No. Aquel que no quería pagar sus impuestos, el publicano simplemente tenía que decírselo al jefe de los publicanos y el jefe de los publicanos apelaba a las autoridades romanas y esa persona era encarcelada o se le confiscaba los bienes. Estaban atrapados. Por eso las personas, común y corriente, y toda la sociedad odiaba a los publicanos por dos razones fundamentales. Los odiaba porque colectaban impuestos para beneficiar al imperio, al imperio opresor que se nutría de la explotación. Y en segundo lugar, los odiaba porque las personas sabían, pero no tenían la forma de defenderse, de que estos publicanos le estaban quitando todo lo que ellos poseían, que le estaban colectando de más y lo estaban extorsionando, sobornando. Por eso ellos eran odiados. Se cobraba impuestos de peajes, se cobraba impuestos sobre la tierra, se cobraba un impuesto simplemente por haber nacido. Toda persona tenía que pagar un impuesto por existir, no importaba que trabajara o no. Y a cada uno de estos impuestos, los publicanos, los cobradores de impuestos, le ponían de más. Y eso que ellos cobraban de más, entonces los beneficiaba. Roma no se metía con los cobradores de impuestos porque ellos eran lo que hacían, el trabajo sucio. En otras palabras, la gente estaba atrapada, siendo explotada, siendo vilipendiada y abusada por los publicanos y no tenía ninguna instancia a la cual ellos podían defenderse. Ese era saqueo. El prototipo de servidor público que aprovecha sus funciones para timar y lucrarse con el agravante de que no les robaba al imperio, les robaba a los contribuyentes. Todos estaban afectados por las acciones grises de saqueo y esa era lo que justificaba su riqueza. Esto parece un reportaje de periodismo de investigación del día de ayer sobre la vida de algún funcionario corrupto de nuestro país o de cualquier otro donde algunos servidores no tienen manera de justificar sus riquezas. No solamente la tienen, sino que la exhiben de manera descarada. Las robaron, pero nadie le dice nada. Este dispendio del erario es estimulado por lo que nosotros conocemos muy bien como impunidad. Son décadas y décadas, no sólo de desfalco de los recursos, sino también de la exhibición de manera descarada de esos bienes que no pueden justificarse. Por tal razón, las personas como saqueo, del saqueo de ayer y de los saqueos de hoy, son rechazadas porque se enriquecían y se enriquecen sobre la base del abuso y el atropello de los demás y, por supuesto, del Estado. Pero a Roma no le importaba, como no parece importarle a mucha gente hoy en día. Miren el concepto que los demás tenían de los publicanos. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 11 al 12 Y cuando vieron esto, los fariseos, dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Cristo ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? A Cristo lo veían como uno que era amigo de pecadores. Se le criticaba eso. Pero la Escritura dice lo que era la respuesta de nuestros señores. Decía, al oír esto, nuestro Señor Jesucristo les dijo Estos que no están enfermos, que no tienen necesidad de médicos Yo no vine ni a ver, sino a los que están enfermos. En el versículo 19 del mismo texto, capítulo 11 dice Vino el hijo del hombre Que come Y bebe Y dice, mirad un hombre glotón y bebedor de vino Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores Los recaudadores de impuestos eran tan despreciables Que lo ponían en una clasificación aparte Recaudadores de impuestos y pecadores Siempre se mencionaban así En ese orden Dice Lucas, capítulo 3, verso 12 Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se le ha ordenado No extorsionen a la gente Y Lucas 15, versículos 2 y 3 Dice Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores Parece ser como que Si fueran a meterlos todos en un vagón Todos los pecadores y recaudadores de impuestos No cabían en el mismo vagón Y siempre se menciona A los recaudadores de impuestos primero Ese orden como que llama la atención Toda la gente perversa Los recaudadores de impuestos Y los demás pecadores Esos demás pecadores Eran los ladrones comunes Las prostitutas Los asesinos Todos Y los recaudadores de impuestos Tenían un lugar especial Para ellos solos Todos estos textos nos indican Lo que la gente sentía por los recaudadores de impuestos Saqueo era rico Con una fortuna acumulada Sobresaliente Puesto que era El jefe De todos los recaudadores de impuestos O sea Que el repudio Hacia saqueo Era potencializado Porque era el jefe De todos los ladrones O sea No sé si Alí Babá Y los 40 ladrones Se refiere A saqueo Y los cobradores de impuestos Una fortuna acumulada Una fortuna acumulada Como resultado de sus obras fraudulentas Su prioridad era obtener dinero No importa el costo Ni a quien dañara O a quien ofendiera Así funciona Así funciona el sistema Era odiado por sus acciones Y por sus actitudes despiadadas Tenía el imperio que los respaldaba A cambio de sus trabajos oscuros A través de los atropellos cometidos Contra los demás Había robado Y timado Insaciable Fiel devoto De su patrimonio Y con la avaricia Instalada Como altar En su corazón Hizo de sus posesiones Sus ídolos Y a ellos Como la prioridad De su vida Adoraba A sus posesiones Pero sus posesiones Lo convirtieron a él En su esclavo Así también funciona El sistema Ese sistema Macabro Que enseguece Y nubla El entendimiento De las personas A cambio de su devoción Las riquezas de saqueo Eran producto Del atropello Y de la extorsión Pero a él no le importaba Por eso Leemos nuevamente En Lucas 19 Versículos 3 Y 4 Y saqueo Trataba de ver Quien Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Ya que él Era de pequeña Estatura Y corriendo Delante Se subió A un árbol Cicómoro Para verle Porque Jesús Estaba A punto De pasar Por allí Hasta este punto Del evangelio De Lucas Los ricos En la narrativa De Lucas No Tienen buena imagen No están Muy bien Parados Porque Lucas Le da Lo suyo A los ricos Miren algunos ejemplos La parábola Del rico Insensato Lucas Capítulo 12 Versículo 16 Al 21 El rico Y Lázaro Lucas Capítulo 16 Versículo 19 Al 31 Además Cuando el joven Rico No obedeció A Jesús En Lucas Capítulo 18 El Señor Habló De la gran Dificultad Que tenía La gente Que posee Riquezas Para entrar Al reino De Dios Pero también Lucas Agrega Las palabras De nuestro Señor Jesucristo En el versículo 27 De este capítulo 18 De su evangelio Que dice Nuestro Señor Jesucristo Y tenemos que verlo En todo el contexto De Lucas La parábola Del rico Insensato El rico Y Lázaro El joven rico Que rechaza Al Señor Difícilmente Entrará un rico Al reino De los cielos Dice el Señor Y después Termina diciendo Pero lo que es Imposible Para el hombre Es posible Para Dios Y entonces Por eso es que Vemos Después En este capítulo 19 El evangelio Presentando La historia Del encuentro Entre Jesús Y Saqueo Lo que es Imposible Para el hombre Ya lo estamos Viendo Posible En un Hombre Odiado Por todos Y amado Por Cristo ¿Por qué? Porque lo que es Imposible Para el hombre Amar a Saqueo Es posible Para el Señor Lo que es Imposible Para el hombre Salvarse Por sus propias Justificaciones Lo es posible Para Dios Que salva Por gracia Y por misericordia Lo que es Imposible Para el hombre De querer Tener satisfacción Con todo Lo que posee Es posible Para el Señor Que no importa Que tengamos mucho O tengamos poco Nos da gozo Paz y alegría Porque lo que es Imposible Para el hombre Es posible Para Dios Y este texto Pudiéramos Llamarlo así Lo que es Posible Para Dios Por eso Leemos Este Pasaje Y Saqueo Trataba De ver Quien Era Jesús Y trataba De ver El bullicio ¿Qué es lo que pasa? Y la gente Corriendo Jesús Nazareno Está pasando Por aquí Por Jericó ¿Cómo Jesús Nazareno Y Saqueo Comienza a correr Algo que era Inocminioso Vergonzoso Una persona De reputación De honor Correcta No corría Los hombres Decentes No corrían Correr Era un acto Boyornoso Pero a Saqueo No le importa Y corre El deseo De Saqueo Y la prisa De Saqueo No sabemos Cuál Era Sus motivaciones Pero tenía Una profunda Necesidad Y por eso Trataba De ver A Jesús Y cuando uno Tiene Prisa O tiene Una urgencia O tiene Una emergencia Uno hace Cosas Inverosímiles No le importa No le importa Lo que los otros Digan ¿Cómo puede ser Posible Que Saqueo Ahora está Tratando De subirse A un árbol Un funcionario Odiado Pero funcionario Un rico Como Saqueo Como Saqueo Trepándose En un árbol Pero su necesidad Era mayor Que su vergüenza Que su pudor Y por eso Es que vemos El texto Diciendo Y trataba Era una Insistencia No fue algo Que ocurrió Él fue persistente Sin embargo A pesar De ver Esto de Saqueo El gran protagonista De esta historia No es Saqueo Es nuestro Señor Jesucristo El mérito Todo Lo que orbita Como idea Central De este pasaje Es la persona De nuestro Señor Jesucristo Él es el gran Actor Principal De la historia Del universo Podemos caer En la trampa De ser seducidos Por las acciones De Saqueo Y creer Que él es El actor Principal Él es un actor De reparo Todo gira En torno A nuestro Señor Jesucristo Y Saqueo Trataba De ver Quien Era Jesús Esto me genera Algunas Preguntas Que yo no sé Si cuando ustedes Leen el texto También Que trataba De ver Saqueo Que trataba Porque la insistencia Porque la búsqueda Que trataba Estaba buscando A Jesús Porque Desde que lo viera Le iba a decir Soy pecador Y me quiero arrepentir O simplemente Era curiosidad Había Escuchado Saqueo Que una de las Acusaciones Que se hacía Contra Cristo Es que Él era Amigos De publicanos Y probablemente Tenía una esperanza De que Saqueo También fuera Amigo De él Que Jesús Lo viera Con buenos ojos Había escuchado De Jesús ¿Por qué Quería verlo? ¿Cuál Era su Urgencia? ¿Por qué No hizo Una cita? Independientemente De cuáles Fueran Las Motivaciones De saqueo El texto Creo que es Suficientemente Elocuente Para que tengamos Una idea No tanto De saqueo Sino Hasta donde llega El amor de Cristo Trataba De ver A Jesús Trataba De ver A Jesús Y es bueno Exponerte Al Señor Como se Expuso Saqueo Hay personas Que están Tan mal Como saqueo Pero creen Que están bien Están Tan perdidas Como saqueo Pero no Tratan De ver A Jesús Tratar De ver A Jesús Puede ser Visto Como el Esfuerzo Que la Gente Hace Para acercarse A su Consejo A lo que Él habla A su Propósito La La Escritura Dice Que la Fe Viene Por el Oír Y el Oír Por la Palabra De Dios Llama Mucho Mi Atención Ese Estribillo Trataba De ver A Jesús No lo había Logrado Trataba Trataba De ver A Jesús Pero su Baja Estatura Era un Impedimento Y hay Personas Que Tienen Necesidad Pero ni Siquiera Tienen La idea De lo Que es Cristo De cuál Es su Mensaje Personas Que viven En lugares Remotos Que nunca Han escuchado Hablar De Jesús Se estima Que más De dos Mil Millones De personas Nunca Han Escuchado El Evangelio De Jesucristo No importa Lo que Traten Está vedado A ellos No pueden Entre esos Países Cerrados Al Evangelio Está Corea Del Norte Es prohibido Predicar El Evangelio Al que lo Encuentran Predicando El Evangelio Lo matan Irán Se persigue A los Cristianos Aquí Saqueo Está tratando De ver A Jesús Pero tiene Impedimento Tiene que Subirse A un Álbor Trataba De ver A Jesús Pero lo Importante Es Que aunque Él Trataba Jesús Lo vio A él Eso es Lo importante Que Jesús Lo vio En el árbol No se Iba a Imaginar Nunca Que allí Escondido Y disimulado Tras las Ramas Los ojos Misericordiosos Y penetrantes De Cristo Lo verían Pero no lo Vieron ese Día Lo vieron Desde antes De la fundación Del mundo Estaba estimado Que Jesucristo Iba a pasar Por allí Y que iba A encontrarse Con saqueo Trataba De ver A Jesús Porque Jesús No solamente Pasa por Samaria Jesús También pasa Por Jericó Jesús Pasa por República Dominicana Jesús Pasa por Donde quiera Que hay Almas Almas Que salvar Por allí Pasa Jesús Trataba De ver A Jesús Sin ser Visto Pero Jesús Lo vio Lo llamó Y todos Escucharon Hay mucha gente Que trata De hablar Con Jesús En el disimulo En la discreción Como Nicodemo Se acerca A Jesús De noche Cubierto Por la oscuridad La mujer Samaritana Está hablando Con Cristo Pero Ella sola Porque Jesús Rompe Su disimulo Saqueo Está tratando De ver A Jesús Pero entre Las ramas Y Cristo Lo llama Públicamente Imagínese Como aquel Bullicio De repente Se convirtió En silencio Cuando Jesús Dice Saqueo Bájate De ese árbol Yo tenía Un profesor En la universidad Que cuando Yo no entendía Algo Yo levantaba La mano Y me acercaba Hasta su escritorio Le decía Profesor Yo no entiendo Esto Y esto Y esto Y el profesor Se ponía de pie Y decía ¿Y cómo que tú No entiendes esto? Quédate ahí parado Entonces no solamente Estaba yo denunciado Sino avergonzado Y yo tenía que quedarme ahí Y él explicándome ¿Entendiste? Porque tú Esto y esto Y esto Es como Cuando Yo era estudiante Tengo que abordar Un autobús Y no tengo El pasaje completo Y le digo Al cobrador Antes de montarme Solamente Tengo 50 centavos Y él me dice Tranquilo Entra Y yo entro Cuando comienza A cobrar Hay un señor Mayor Muy mayor Que tiene 75 De un peso Que cuesta Y ese cobrador Lo insultó Y manda Detener el autobús Para sacar Aquel Intruso Gracias al señor No sucedió Porque la gente Se lo completó Pero yo dije Si este es una persona mayor Que tiene más que yo Aunque no esté completo Yo con 50 Y que soy joven Yo Soy un cadáver Y en medio Del alboroto Yo le hago Una seña Y dice No, 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 no Entonces Allí hace un discurso Inspirado En mi situación Y dice Contigo no hay problema Porque él se le ve Que está mal Saqueo Saqueo Dicenme saqueo Que también Acá baja Y tiene que saqueo Ir deprisa Saqueo Eso es lo que dice El texto Saqueo Baja Y saqueo Viene como lento Date prisa Y se presenta Delante de Jesús Aquel bullicio Se convierte En silencio Y el silencio Entonces Se convierte En acusación Lo ves La clase religiosa Come Con pecadores Amigo De pecadores Trataba De ver A Jesús Desde arriba Pero Jesús Lo llamó Para que lo viera Desde abajo Para que se enfrentaran Jesús Y él Porque a Jesús No se ve Desde arriba Jesús se ve Desde el piso En un Acto De humillación De confrontación Entre la verdad Y la mentira Entre el amor Entre el amor Y el odio Entre el pecado Y la santidad Entre el perdido Y el salvador Trataba de ver A Jesús De lejos Pero el Señor Lo llamó Para que estuviera cerca Trataba de ver A Jesús Entre las ramas Y Cristo Lo sacó A la claridad Trató Trató de ver A Jesús Corriendo Y trepando Y Jesús Lo llamó Para que caminara A su lado El llamar A saqueo Y decirle A saqueo Despreciados Por todo Y amado Por uno Es un acto De humillación Para Cristo Pero en la humillación De Cristo Está nuestra salvación Porque vino A humillarse Hasta lo sumo Para darnos A nosotros Lo que nosotros No podemos Tener Y lo que nadie Nos puede dar La mayor humillación De Cristo Fue hacerse hombre Para venir A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Que somos todos Nosotros Fui a una Cárcel De máxima Seguridad He estado En varias Pero esta En particular Es un edificio Que está Dentro de un Complejo Carcelario Donde hay Varios edificios Pero este Está en forma Circular Y todas Las celdas Están alrededor Y el espacio En el centro Es abierto Es decir No hay ningún Tipo de edificación Pero aquel edificio Es sellado No tienen Ventanas Y todo Está Con acondicionadores De aire En el centro Pero en el techo Hay una torre Que flota Que se accesa Por fuera Del edificio Quiere decir Que todo el personal O accesa Por un pasillo Que hay O accesa Por las torres Por afuera Para llegar A la torre Y desde allí Y estuve allí Está el centro De mando Con todas las cámaras Con cámaras Para cada una De las celdas Que hay allí Esos internos Salen Una vez Al día Pero los guardias No hablan con ellos Y estos internos Tampoco tienen visitas Pero por la gracia Y misericordia De Dios Haciendo una visita A todo ese complejo Nos dijeron Que si quería Ir Y yo dije Si Yo quisiera ir Y si usted quiere También hable con ellos Entonces La puerta De cada una De estas celdas Es Un portón Sellado Y blindado Con una pequeña Abertura rectangular Casi al ras Del piso Por donde le introducen Los alimentos Cualquier libro Para poder hablar Con estos Confinados Hay que tirarse En el piso Y poner La cabeza Casi al ras De la superficie Para poder hablar Con ellos Y poder escucharlos Eso es un acto De humillación Y si nos ponemos A ver Por qué Ellos están allí No lo haríamos Porque están En esas condiciones Por lo que hicieron No por ser buenos Sino por ser malos Pero Ver Este episodio De saqueo Me indica Que Jesús Hizo eso por mí Y peor De ahí Porque yo soy Pecador Pero Jesús Fue santo Cada Espina De su corona Y cada latigazo Lo sintió Como humano Pero esa no fue Su mayor humillación Su mayor humillación Fue hacerse Como nosotros Lo otro Que me enseña Este pasaje Es que Jesús Cargó No solamente Conmigo Sino con Todos los que Le siguen Por último Este pasaje Me enseña Que si no hubiera Cercido Por la gracia Y la misericordia De Dios Probablemente Yo tuviera Del otro lado De la puerta Cercido Cercido Cercido